Entre otras cosas, los festejos que les damos a nuestros compañeros en conjunto con la dirección, juntamente con la dirección, del Día del Maestro, del Día de la Secretaria, por primera ocasión en nuestro tecnológico les hemos estado dando conferencias a nuestras compañeras por el Día Internacional de la Mujer. También participamos en los desfiles, en los desfiles del primero de mayo y creo que estamos teniendo una vida muy activa en sindicalmente hablando. Una de las cosas que se tiene por allí, que la comunidad o la misma gente dice que es que los sindicatos están muriendo y creemos nosotros que no, que realmente están cada día cada vez más vivos. ¿Por qué? Porque la vida sindical es la que norma y la que apoya a los compañeros a que se desenvuelvan, a que estemos pendientes de que no se le violenten sus derechos, de que la otra parte que es el patrón, que es la administración, trabaje honestamente y trabaje de acuerdo a las políticas y a los objetivos que se traza, en este caso nuestra institución. Gracias. Gracias.